11 y 14 de la mañana en vivo y en directo aquí en Canal N. Ustedes saben que pueden informarse a través de la página web www.canaln.p que es la página que tenemos a continuación. Ahí está. Se actualiza inmediatamente. Sale la noticia en Canal N y de inmediato. Ahí está lo último que hemos tenido. Las declaraciones de la Ministra de la Mujer, Carmen Omonte. Aquí la página web lo levanta por el tema de que se estandarizó el aborto terapéutico como que ya era practicado, señaló Omonte. Claro, ese es uno de los puntos. El otro es que, por ejemplo, va a pedir una cita esta semana la Ministra para hablar con el Cardenal. De alguna manera le ha respondido al Cardenal. Vamos a hablar, le ha dicho. Vamos a conversar respecto a este tema. Y en sus declaraciones ella dice que no se toca el aborto a nivel general, sino sólo cuando se pone en riesgo la vida de la madre. Eso es lo que intentará explicarle Carmen Omonte esta semana al Cardenal Juan Luis Cipriani. ¿Qué otras notas tenemos? Marcha del Orgullo Gay, lo que hemos presentado a continuación. Octavos de final. Conoce la programación de hoy. No puede ser, Canal N también nos boicotea el noticiero, ¿no? La página web, no. Bueno, tienen que estar informados ustedes también de la programación. Así es, las noticias son así. Se realizó la quinta edición de la carrera de Navif 7K en Lima. Así es, es lo que hemos tenido más temprano.